Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en un nuevo vídeo amigos Vamos a relacionar este trailer de Phantom Blade 0 Que por cierto, ya lo vi en su momento y me parece una locura Pero en este caso la empresa se presenta un contazo con nosotros Y oye, os lo voy a enseñar que está bastante guapo Para la gente que no conozca Phantom Blade 0 Es un juego que saldrá de aquí unos meses Y estará disponible tanto para PC como para consolas Es un RPG muy muy oscuro, un poco bastante darkness la verdad Y además está en el mismo universo que Phantom Blade Executioners Lo tenéis en este caso gratis en Steam este juego de aquí Así que si queréis echarle un vistacillo, está bastante chulo Personalmente está bastante guay Pero bueno, vamos al lío amigos Vais a flipar, eh A nivel de gráficos, de cinemática, de gameplay Uh, está bastante guapo Como veis el trailer salió hace apenas unos 11 días Hace un par de semanitas Y vamos a ver literalmente todo gameplay Vale, prácticamente es todo gameplay Vais a ver la jugabilidad El tema de los parries El tema del combate Los combos Lo dicho, es bastante oscurito Vale, es bastante dark Atentos Siempre me ha flipado eso, eh, tío No sé cómo cojones lo harán Pero es una locura El tema de los cambia caras Todo gameplay, todo gameplay Está muy guapo, ¿eh? Ya sabes que en el nivel artístico me mola muchísimo todo el tema japonés Todo el tema samuragi El tema ninja como tal Me flipa, la verdad Y estará, como he dicho al principio Tanto para consolas como para PC Aún no se sabe la fecha de salida Pero será de aquí a un par de meses Me imagino Qué guapo, ¿eh? Qué chulo, tío Es el key master Lo dicho, es que ha salido hace un par de semanitas Y se pusieron en contacto conmigo hace, pues hace cosa de tres días, cuatro días, tío La empresa que lo ha hecho como tal Y dije, joder, pues, pues, me digas la verdad Porque me encantado, tío De poder reaccionar a vuestro trailer y poner un vídeo Phantom Blade Zero ¿Cuál es tu plan? Dice por ahí Coming to PS5 Pero bueno, mi gente Vamos a despedir por aquí este videíto Lo he dicho nuevamente Gracias a la empresa por haber contactado conmigo Y en fin Qué guapo, la verdad Con bastante ganas de que salga ya De aquí a un par de meses Yo creo que para agosto cositas Si deberían tenerlo ya listo Os espero, la verdad Le daré un trailer, le daré un intento Lo jugaré Porque, uff, está pasando guapo Sobre todo el tema de la movilidad que tiene La jugadora que tiene Muy chula Miquete, sin más Por supuesto, apoyen el vídeo con un like Como se merecen en el siguiente vídeo Y con más y mejor Adiós